Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, mi nombre es Inés y en el día de hoy os quería contar mis técnicas de estudio a un mes de la oposición. Como ya sabéis, yo estoy haciendo tramitación procesal, es decir, tengo el examen de aquí a un mes y medio, más o menos. En teoría nos teníamos que examinar a principios de junio, pero hace poco nos dijeron que nos íbamos a julio, entonces, bueno, tenemos como un mesecito más para seguir dándole vueltas a esto y memorizar más y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, ¿qué vengo a contaros hoy? En primer lugar, hagan desdarros. Este vídeo pretendo que os sirva tanto a la gente que estáis estudiando una oposición como a la gente que estáis estudiando otras cosas. Para los que opositamos estar a un mes del examen significa estar a nada. Estamos en esa fase en la que hay que memorizar, hay que intentar aprendérselo todo, hay que intentar memorizar todos los plazos posibles, intentar, bueno, tenerlo todo más que atado y atadísimo para el día del examen. Entonces, bueno, me preguntáis muchas veces por Instagram que cómo estoy estudiando, cómo consigo memorizar, qué estoy haciendo ahora, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, quería haceros este vídeo un poco recopilatorio, contaros las técnicas de estudio que estoy utilizando ahora mismo y, bueno, pues si os puede servir a alguien, para eso estarlo. Mi primera técnica de estudio. Mi famillosa y fantástica libreta de los plazos. La amo, la adoro, la quiero para siempre y por siempre. Es una libretita, ya muchos la conoceréis ya. Es una libretita que empecé a hacer, hace cosas a mes, más o menos. A la que hacía los resumencillos, apuntaba. He dejado un folio por cada tema, no necesitas más, por menos yo. Y aquí lo que voy apuntando es, pues, plazos, cosas que se me olvidan, cosas que sé que me las tengo que saber de memoria sí o sí. Y el truco está, para poder ser útil, que tú te vayas preguntando esto y lo vayas tocando esto, porque de nada te sirve que te apuntes todas estas cosas y luego no lo vuelves a apuntar. El truco está en apuntar una libretita pequeña, que sea cómoda de llevar, que sea fácil de escribir y luego ir repasándola. Esta libretita se viene conmigo a todos los parques. Se viene conmigo en un metro, en el autobús, si estamos esperando al médico, cualquier cosa. Esto, voy al parque, a ver, mi chico se pone a leer, pues, y me saco mi libretita de los plazos. Esto, lo suyo es poner en un lado las fechas, los plazos, lo que te quieras memorizar, y en otro lado lo que te quieras preguntar. ¿Por qué? Porque esto tiene utilidad si te lo estás autopreguntando de forma continua. Entonces, de tal forma que tú puedas tapar en un lateral, con un papel, con tu propia mano, la información, y tú te vayas preguntando. Yo añadí unos bullets, unos cuadraditos a la parte izquierda, para poder ir marcando con una X lo que me sale muy mal y con un bien lo que me sale bien, para no tener que incidir en cosas que ya no me sé. Entonces, bueno, en nuestro caso, los que estudiamos una oposición, que siempre tenemos los números, ¿no? Que es como lo más preguntable en una oposición, esto es esencial. Los que estudiáis carreras, que a lo mejor no tengáis que memorizar tanto, adaptarlo a lo mejor os sirve para aprender definiciones o para aprender, no sé, cosas que os sean imprescindibles y que tengáis que aprenderlos de memoria. Yo creo que en todas las materias nos hacen aprender unas cosas de memoria. Yo los odio por ello. Bueno, mi segunda técnica de estudio, hoy por hoy, los test. Son súper importantes. Os contaba antes que en esta fase del estudio llega un momento en el que tú sientes que no sabes nada. Y sí que sabes cosas, sabes un montón de cosas. Lo que pasa es que precisamente porque sabes tantas cosas, eres consciente de la cantidad de materia que hay. Y te da el yuyu. A mí me da el yuyu. A mí, yo, una semana antes del examen, yo ya estoy... No me sé nada, esto es una mierda, no sé estudiar, se me ha olvidado estudiar. Sí sabes cosas. Claro que las sabes. Lo que pasa es que tu cerebro te está boicoteando. Pero bueno, ignórale. Los test para esto vienen muy bien. Primero, tú cógete un test y dártelo. Y verás cómo sabes cosas. Es una forma de decirte, oye, mira, tengo una sensación de que no me sé nada. Pero, joder, te acabo de robar un test, por lo tanto, algo tengo que saberme. Si no, no me lo aprendería. Y segundo, como técnica de estudio, no sé a vosotros si os pasa. Yo siempre fallo en lo mismo. No sé si es porque suena cabeza, no sé si es porque a mí me suena bien una pregunta y es que como me suena bien una pregunta, voy al fin del mundo con ella. No sé por qué. Pero eso sí. Entonces, llega un momento en que yo para repasar, repaso test. Tengo que repasarme el tema 40. Coge el test del tema 40 y me lo repaso. Porque son preguntas concretas, es información concreta y encima, yo me voy subrayando en rosita o en otro color que te guste las preguntas que se te dan mal y de esta forma tú ya estás al loro. Estás repasando y estás diciendo, hostia, esta pregunta no se te dan niña ya. Es una forma de repasar fácil, rápido, vas al grano, no te estresa, no te agobia, ves que preguntas son las que te salen mal. A mí este tipo de cosas me funcionan. Ya, la siguiente vuelta de tuerca que yo hago es, si encima hay una pregunta que la fallo continuamente, me la apunto en un papel. Y todos los días por la mañana, cojo mi levanto y me leo mi papelito. Mi tercera técnica de estudio, más bien de memorización, es, sé que está muy trillada, pero me sentía la obligación de contaroslo de nuevo porque a pesar de estar muy trillada, yo creo que es una de las más útiles. Te tienes que aprender un listado, ¿cómo te aprendes ese listado? Bueno, pues, lo típico, coges la primera sigla de cada puntito de la lista y te formas una palabra, te formas una frase o lo que sea. Y conveniente que yo le veo a este sistema es que muchas veces las frases no tienen sentido o la palabra que te formes con esa letra inicial no tiene sentido. Otras veces sí. Por ejemplo, en laboral, para aprenderme los principios del orden laboral, yo sé que son, están cocinados. Son coffee. Coffee. Concentración, oralidad, serenidad e inmediación. Inmediación. Coffee. Si yo no me acuerdo de que son coffee, yo veo el tipo test, me pones un montón de principios y a mí me suenan todos bien. Joder, ¿qué queréis que os diga? A ti todos los principios me suenan bien. Pero bueno, es una forma de intentar memorizar. Como os decía, tiene un inconveniente. Y es que a veces en el orden, si te lo tienes que aprender por orden, en el orden en el que viene, la palabra no tiene ningún tipo de sentido. Es imposible. En este caso, yo lo he ordenado de tal forma que me haya salido la palabra coffee. Pero a veces no te sale así. ¿Qué hago en estos casos? Bueno, pues en estos casos, y aquí viene la cuarta técnica de memorización, es inventar una canción. Yo sé que esto que os cuento es muy absurdo, yo me siento muy ridícula cuando lo hago, pero es que funciona. Entonces, como funciona, yo os lo cuento y vosotros ya lo vais haciendo si queréis. ¿En qué consiste el tema de la canción? Es lo que os decía antes. Me tengo que aprender un listado gigante de cosas. 10, 11, apartados, 12. Y resulta que me los tengo que aprender en un orden determinado. No me vale estudiármelos con el orden que a mí me dé la gana. Me los tengo que estudiar en el orden determinado. Por ejemplo, en la ejecución forzosa, en el tema del embargo. Nosotros sabemos que podemos embargar ciertas cosas, pero te tienes que aprender en qué orden te las tienes que embargar. No, porque en el tipo de texto lo van a preguntar. ¿Qué desembarga primero? ¿Las joyas? ¿El dinero? ¿El sueldo? ¿Los bienes inmuebles? ¿Qué desembarga primero? Entonces, y para el caso práctico de tramitación lo mismo, imaginaos que os ponen un caso de ejecución. Y es que esta pregunta cae fijo. ¿Cómo me voy a memorizar yo con todo lo que tengo que memorizarme 11 apartados y encima en el orden que me viene dado? Me pongo a hacer el truco de coger la primera sigla o la primera letrita de cada listado y me sale una palabra que ni alemán. Eso no me lo puedo memorizar así. Pues entonces, canción al cante, no pasa nada. A ser posible, coger el soniquete o el sonidillo de la primera canción que se os venga a la cabeza porque eso significa que la vais a tener bastante fresca y la vais a recordar continuamente. Canciones trilladas de la radio tipo La oreja de long road, tipo El canto del loco, tipo El sueño de morfeo. Todas estas canciones que nos ponen la cabeza así de modorra. El reggaetón viene muy bien para hacer canciones de estas pero como siempre es el mismo sonidito. Te viene muy bien para esto. Y os forméis una canción y punto. A fecha de hoy yo todavía recuerdo definiciones de derecho tributario cuando llego a la universidad y os estoy dando la necesidad. Suena ridículo. A veces tienes que perder un tiempo en crear la canción pero os digo que funciona. Os cantaría una canción de las últimas que he hecho pero no lo veo. No lo veo. Bastante que hoy os estoy dando la caja. Dejémoslo de la canción para otro día. Y bueno, mi quinto mi quinta técnica de estudio es hablar en voz alta. Hablar en voz alta me sirve muchísimo. No sé si es porque una vez escuché que la gente memorizamos de varias formas. Hay gente que es más visual que memoriza viéndolo en un papel. Yo soy también bastante de memoria visual. De ahí que me cuesta elaborarme tanto los esquemas y los apuntes porque luego en el examen me acuerdas. Memoria visual y hay memoria auditiva. Yo soy de memoria auditiva. Yo lo tengo más que... Claro, si yo lo digo en voz alta se me queda. Y es más, si yo solo intento explicar a alguien se te queda más. Entonces, claro, ¿y quién se lo vengas? ¿Quién te quiere soportar el tostón de tu nombre? Está muy bien si conocéis amigos o si tenéis compañeros de la oposición. Eso es maravilloso. Recuerdo en la carrera teníamos una asignatura que era mercantil y yo era incapaz de aprobar mercantil. Mi compañero también era incapaz. Y quedábamos juntos por las tardes. Nos echábamos nuestro cafetito en la calle, además porque era veranito, cafetito en el jardín y tú me lo cuentas a mí y yo te lo cuento a ti y joder, conseguimos aprobar los dos. Entonces, bueno, en estos casos yo estudio sola, no conozca a nadie que sea de tramitación. Estoy en la soledad de lo conzulo. ¿A quién se lo cuento? Por dos opciones. Opción A, me lo grabo. Sí señores, me lo grabo. Porque bueno, luego estás un día así tonto, estás limpiando la casa, te apeteces a repasar, te plantas el audio y eso que te llevas o lo siguiente que hago para no petar el iPhone de vídeos y grabaciones, lo siguiente que hago es contárselo a peor. Contárselo a peor. Además, le pongo de ejemplo en todos los casos. Todos los casos. ¿Qué estamos hablando de la ejecución? Pues, cito, te debe dinero no sé quién y luego me lo hacía eso porque te acuerdas cuando estás en el test dices, el ejecutante, ¿quién tiene? Ah, espérate, cito, cito al ejecutante. Son tonterías. Cuanto más ejemplos tontos os pongáis, primero, más divertidos os va a hacer estudiar y segundo, cuando estéis en el día del examen, de verdad, parece absurdo y parece una idiotez, pero os juro que os acordáis. Entonces, nada, esto era lo que yo os quería contar en el día de hoy. Muerta de vergüenza también os digo porque es la primera que enseño la cara en YouTube. Me hubiese encantado grabar este vídeo de mi opozulo, pero de verdad que es que no le da la luz del sol. Cuando yo lo llamo opozulo es por algo, es en rejas, es enano, no le da la luz del sol, vivo a la luz de un flexo, es imposible grabar un vídeo ahí, pero bueno, en fin, la idea era poder ayudaros, aunque sea así en un sábado en mi casa, la idea era poder ayudaros, contaros esto y que os pudiera servir y daros ánimo, muchísimo ánimo a toda la gente que estéis estudiando, la carrera, las oposiciones, lo que Dios quiera que estéis estudiando. Muchísimo ánimo, un beso enorme, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.